que tal mis amados amigos y hermanos tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente soy su amigo y pastor rafael aburto que les saluda con el gusto de siempre en este tu programa en el cual pues todos los sábados estamos estudiando la palabra del creador así que bueno pues muchas gracias en verdad estamos viendo la aceptación que ha tenido el programa para con todos ustedes de verdad muchas gracias porque la finalidad como siempre lo he dicho es que usted y yo aprendamos aprendamos la palabra del creador y desde un con desde un contexto hebraico bueno pues vamos a continuar en esta en esta ocasión y creo que el tema que hoy nos lleva a que nosotros podamos estudiarlo es el nuevo nacimiento cuando nosotros llegamos a las plantas del creador cuando nosotros nos arrepentimos cuando nosotros decidimos cambiar de vida hay un nuevo nacimiento que dios hace en nuestra vida entonces en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que yo sé que usted y yo lo hemos estudiado lo hemos leído durante muchas veces y aparece en el evangelio de juan en su capítulo 3 si usted puede ir conmigo a esa a esa cita vamos a aprender un poco de nicodemo nicodemo es el personaje en el cual le preguntaba le preguntaba a jesús de cómo de cómo él podía salvarse siendo él un maestro de la palabra hoy vamos a aprender esta parte de cómo nacer de nuevo que es el nuevo nacimiento como en realidad yo sé que estoy viviendo o que estoy viviendo un nuevo nacimiento verdad cuando tú decides decides arrepentirte cuando tú decides el vivir como dios quiere déjame comentarte que entonces hay un nuevo nacimiento nosotros lo que dios quiere siempre en nuestra vida es que nosotros podamos tener un crecimiento en la parte espiritual que para eso es la enseñanza de la escritura que tú y yo podamos ser desarrollados desde un contexto verdad en el cual el creador trabaje nuestra vida de tal manera que nosotros podamos crecer pero digo biológicamente si un bebé no nace no puede crecer entonces lo primero que dios hace nosotros es que hace un nuevo nacimiento pero estamos hablando de un nacimiento espiritual entonces si tú ya estás ahí en el evangelio de juan en su capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 1 por favor para poder ir entrando en tema agradezco a todos los que se están conectando en este momento todos los saludos en verdad los leemos todas las oraciones que también nos piden con mucho gusto lo hacemos para eso estamos para servir entonces bueno en esta ocasión vamos a leer a partir del versículo 1 para saber y poder entender qué es un nuevo nacimiento dice la escritura había un hombre de los fariseos que se llamaban nicodemo un principal entre los judíos este vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios ok vamos vamos hasta ahí vamos a dejar la parte de la lectura mira yo quiero decirte que dentro del judaísmo parisaico el pensamiento contenido de esta conversación había seis acontecimientos hasta hoy en día hay seis acontecimientos en los cuales se cree que se nace de nuevo digo te estoy hablando desde desde un contexto de la cultura hebrea vamos a ver ellos como como tienen el parecer para ellos que es nacer de nuevo hay seis cosas que hoy te voy a enseñar en los cuales ellos dice que nacen de nuevo la primera es que al hacer su bar misba que es hacer bar misba un varón a los 13 años él es llevado a la sinagoga para poder tener un examen de la torá un examen de la palabra para ellos como aquí en méxico sólo 18 años aproximadamente cuando uno ya tiene la mayoría de edad para el pueblo judío no el pueblo judío a los 13 años ellos tienen que llevar a lo que se llama bar misba es donde ellos leen la torá donde ellos ya aprendieron la torá y dicen que ese es el primer paso para que ellos nazcan de nuevo el segundo es al casarse al casarse también ellos le llaman que es un nuevo nacimiento el tercer paso que ellos dan es al ser ordenados como rabinos de la palabra también para ellos es un nuevo nacimiento el cuarto es al ser ordenados como el rabino principal de la escuela rabínica también es un nuevo nacimiento el quinto es al ser coronado como rey y el sexto al venir a ser un gentil judío hacer la ceremonia de la circuncisión yo te estoy hablando todo esto para que lo tengas en tu acervo cultural para que tú aprendas que como dentro de del judaísmo o de la escuela hebraica en el pueblo hebreo esto del nuevo nacimiento no no es ahora sí que no es nuevo nosotros lo aprendemos porque viene en el nuevo en el nuevo testamento y viene en juan en lo que es el nuevo nacimiento pero yo quiero decirte que en la cultura hebrea ellos tienen seis pasos en los cuales dicen que nacen de nuevo bueno lo que hoy vamos es aprender que es el nuevo nacimiento primeramente vemos aquí a nicodemo posiblemente verdad él como hebreo habría cumplido ya las cuatro primeras partes que hacer misma bar mismo al casarse porque ya era casado al ser ordenado como rabino al ser ordenado como rabino principal de la escuela rabínica eso ya ya para él ya era un nuevo nacimiento pero vea que interesante que él va jesús y él le pregunta porque en el versículo 2 dice este vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él lo que primero vemos aquí mis amados amigos hermanos es que quizá él como rabino como maestro de la palabra él se reunía con los demás para para ver la vida de jesús para para ver todas las señales similar los que jesús hacía entonces siento como que había un concilio en el cual por eso dice sabemos o sea él está hablando nosotros hemos hablado de ti nosotros hemos platicado de ti nosotros hemos sabido que tú has venido de dios entonces lo que nosotros podemos ver mis amados hermanos en esta ocasión que lo que hoy vamos a enseñar es el nacimiento espiritual mira hay algo algo muy interesante para que tú y yo podamos crecer tenemos que nacer para que tú yo podamos tener esa vida en madurez lo primero es nacer entonces si algo sabía este rabino si algo sabía nicodemo pues serán las escrituras pero vea cómo va a jesús para preguntarle cómo él puede cómo él puede nacer de nuevo es algo muy interesante yo te lo voy a enseñar desde un aspecto por ejemplo en el en el griego analizar la frase nuevo nacimiento quiere decir la palabra que nt anotar quiere que quiere decir esta palabra bueno yo quiero decirte que literalmente quiere decir nacer de arriba nacer de la parte espiritual porque usted y yo tenemos una vida biológica en la cual dios nos regaló la vida y él usó un vaso que es nuestra madre para que nosotros naciéramos biológicamente pero a lo que hoy vamos es hablar del nacimiento espiritual entonces si nosotros vemos el versículo 13 en el cual nosotros estamos viendo en esta en esta ocasión respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios si hay un anhelo en nosotros como creyentes como hijos de dios es que un día nosotros veamos el reino de dios y usted y yo sabemos que el reino de dios es un reino espiritual y ese reino espiritual como lo va a saber únicamente naciendo de nuevo haciendo como naciendo espiritualmente recuerda lo que hemos estado viendo en estas últimas clases y dios nos ha enseñado primeramente la negación del yo para que yo puedan hacer de nuevo debo de negarme a mí mismo esa es la primer parte y primordial para yo seguir a jesús cuando jesús hablaba a los discípulos se les decía aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo y tiene que seguir o sea tiene que morir al yo si tú quieres tener más de dios tienes que tener menos de ti menos de ego menos de todo aquello que tú sabes que no le agrada a dios entonces pablo decía algo algo muy importante en el cual hoy yo te voy a compartir él decía ya no vivo yo o sea pablo mismo entendía que él ya no vivía porque porque había permitido que el eterno dios viviera en él entonces pablo decía ya no vivo yo sino cristo vive en mí o sea que entonces lo que nosotros tenemos que hacer para poder nacer de nuevo es negarnos a nosotros mismos el negarnos a nosotros mismos no nos va a llevar a que nosotros podamos ser guiados por el espíritu y eso fue la clase anterior pero como estamos viendo lo del nuevo nacimiento que es muy interesante el hecho de que esté yo en una iglesia déjame decirte no quiere decir que yo ya haya nacido de nuevo el nuevo nacimiento me va a permitir ver el reino de dios eso es algo muy importante yo tengo que nacer espiritualmente por eso te acuerdas que incluso hablamos de segunda de corintios 5 17 donde nos dice de modo que si alguno esté en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron dios hace todo nuevo entonces esto nos lleva a poder entender y comprender que para yo poder ver el reino si yo te preguntar en este momento tú quieres ver el reino de dios pues eso es claro que si todos todos dijéramos amén claro que yo quiero ver el reino de dios aquí jesús le está enseñando a este maestro de la palabra a nicodemo y él está diciendo tienes que nacer de nuevo está hablando en la parte espiritual mira si tú puedes puedes ver en las seis partes en las cuales nicodemo como hebreo como judío él ya había pasado él había dicho no pues yo ya hice mi examen de torá a los 13 yo ya me casé yo ya soy rabino yo soy maestro de los rabinos entonces yo ya nací de nuevo pero hay algo que él no sabía que Jesús le estaba enseñando en ese momento que era el nacimiento espiritual entonces si todos tenemos una meta si todos tenemos un anhelo en un momento dado es ver el reino de dios recuerda que el reino de dios es un reino espiritual que lo únicamente lo vas a ver espiritualmente no lo vas a ver como yo te enseñé la semana pasada a través de una emoción a través de mi propia opinión sino únicamente tú lo vas a ver cuando tú permites ese nuevo nacimiento en tu vida entonces dice aquí el versículo 4 nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer entonces nicodemo tenía un conflicto en él porque decía mira yo soy judío yo ya nací haciendo la misma yo ya yo ya me casé yo soy rabino soy maestro los rabinos entonces como tú quieres que yo vuelva a nacer lo que no entendía nicodemo es que jesús le estaba hablando de el reino espiritual y del nacimiento espiritual y es ahí donde yo te quiero llevar en esta tarde tenemos que nosotros aprender a nacer de nuevo tenemos que llevar ese proceso desde el bitulani que yo te enseñé que es la negación del yo a ser guiados por el espíritu de dios y así mismo tener el nuevo nacimiento entonces cuando nosotros vemos que nicodemo no entendía porque él entendía la parte natural así como tú y yo podemos pensar mira hay mucha gente caminando allá afuera biológicamente con una vida biológica pero no con un nacimiento espiritual tenemos que preguntarnos si dentro de la congregación todos los que estamos dentro de la congregación hemos nacido de nuevo porque todos los podemos congregar y podemos seguir una denominación podemos seguir una iglesia un pastor yo no sé pero aquí lo interesante es que si yo no he nacido de nuevo no puedo ver el reino porque para poder ver el reino tengo que nacer espiritual gente entonces esto nos lleva a que nosotros pensemos más allá de lo natural y tú sabes que cuando dios llega a tu vida te lleva más allá de lo que nuestra mente puede entender porque la escritura nos dice ahí en jeremías nos dice el señor mis pensamientos no son tus pensamientos los míos son más altos tú puedes tener un razonamiento natural pero no vas a entender a dios de la manera natural a dios se le entiende se le obedece de la forma espiritual recuerdas lo que yo te hablaba hace ocho días y fue precisamente de la mujer samaritana cuando se encontró con jesús y jesús le decía el padre es espíritu dios es espíritu y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces este tema mis amados amigos hermanos es muy extenso yo únicamente quiero darte esto como una introducción para próximos programas en los cuales podamos ir entendiendo más de lo que es el nuevo nacimiento que te conviene a ti me conviene a mí nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de los cielos el reino de dios tienes que nacer de nuevo nicodemo en esta parte preguntándole a jesús y le decía rabí como como yo puedo nacer de nuevo o sea si yo entro otra vez yo ya soy grande pero si yo pudiera volver a entrar al vientre de mi madre y que volviera yo a nacer entonces ese nuevo nacimiento y mira como magistralmente jesús le enseña esta parte el versículo 5 dice respondiendo jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios es algo muy interesante en el cual yo te invito que tú pongas mucha atención Nicodemo le estaba le estaba hablando en lo natural que tú y yo conocemos pero jesús le estaba enseñando la parte espiritual por eso jesús le jesús le hablaba en esta parte le decía de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu cuando hablamos de agua usted usted recordará lo que vimos la semana pasada quizás si nos da un tiempo más a rato lo veremos en Ezequiel recuerda lo que dios hace cuando tú prestas tu corazón y prestas tu vida para que seas transformado y seas cambiado dice que él rociará agua limpia y te limpiará de toda inmundicia que es lo que nos limpia a nosotros humanamente es el agua y yo ya alguna vez este di esa información no te puedes bañar si no tienes agua y esa agua tiene que ser limpia para que te quite lo sucio entonces cuando él habla que tenemos que nacer del agua nos está hablando de la palabra Jesús le decía a sus discípulos ya ustedes están limpios por la palabra cuando es que nuestra vida empieza a ser limpiada cuando nosotros vamos a la palabra aprendemos la palabra y obedecemos la palabra es ahí cuando nuestra vida empieza a ser santificada para el señor por eso dice que el que no naciera de el agua Jesús dijo yo soy el agua de vida y no únicamente de esta vida natural Jesús le estaba hablando a la samaritana ahí en Juan 4 y él le decía si tú bebieras de esta agua no vas a tener sed jamás entonces está hablando que la palabra de dios es el agua vital que nosotros necesitamos y para qué para poder entrar al reino quiere decir que si yo no soy limpio por la palabra si yo no permito que la palabra me limpie como como voy a ser limpio bueno obedeciendo los mandamientos porque porque al momento que yo obedezco los mandamientos del creador entonces estoy caminando bajo su voluntad y eso nos quiere decir que entonces yo estoy caminando correctamente yo tengo una pregunta si nosotros no caminamos en los mandamientos de dios entonces estamos caminando nuestra voluntad y eso no es correcto lo que la biblia nos enseña por eso yo te enseñaba la palabra torah que quiere decir instrucción es la instrucción a nuestra vida y no únicamente para esta vida es para que disfrutemos esa vida eterna que dios prometió a todos aquellos que le aman entonces cuando nosotros vemos la escritura y vemos que el señor le está enseñando a nicodemo que él debe de nacer de nuevo para que pueda ver el reino para que su vista sea más allá de una vista natural el reino de dios no se ve a través de una vista natural como tú y yo nos estamos viendo en este momento el reino de dios se ve a través de una visión espiritual y es ahí donde tenemos que aprender que el reino de dios únicamente lo vas a ver y únicamente vas a poder entrar si has nacido de nuevo y me podrás decir yo tengo tantos años dentro de una congregación yo tengo tanto tiempo de cristiano pues déjame decirte que tenemos que preguntarnos delante de dios si nosotros hemos nacido de nuevo porque si tú eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron que quiere decir esto que entonces tú estás viviendo una nueva vida un nuevo nacimiento nos habla a vivir una vida como dios quiere un nuevo nacimiento nos habla que tú has tomado la decisión de vivir de una manera diferente dándole la espalda al pecado y viviendo conforme a la voluntad del creador entonces según estamos viendo la parte en la cual el versículo 6 dice el señor lo que es nacido de la carne escúchalo lo que es nacido de lo natural es natural tú y yo nacimos naturalmente como toda la gente biológicamente pero lo que dios quiere nosotros que nosotros tengamos un nacimiento espiritual por eso dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo cuando vemos la palabra necesidad yo quiero que tú tengas mucha atención en esta palabra para ti para mí es necesario nacer de nuevo yo no sé dónde te congregues dónde tú es a dios cuál sea tu denominación no te estoy hablando de eso yo te estoy hablando que para ti para mí si queremos entrar al reino es nacer de nuevo y cómo nos dice aquí la escritura dice no te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere te voy a hacer una pregunta a ver si lo recuerdas la semana pasada yo te enseñé una palabra la palabra la cual tiene mucho que ver con este pasaje y la palabra es espíritu la palabra huaj te acuerdas que la palabra huaj no únicamente quiere decir espíritu quiere decir viento quiere decir aliento divino o sea que si nosotros nos vamos a génesis a estudiar y cuando dios el creador forma adán dice que él forma al hombre del polvo de la tierra de lo natural pero hay algún acontecimiento que cambia la vida natural de adán por un ser espiritual y es cuando él sopla aliento de vida en adán y entonces es un alma viviente o sea un ser espiritual tú y yo somos seres espirituales los cuales nos es necesario nacer de nuevo por eso el versículo 8 dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu así es un nacimiento espiritual el versículo 9 Nicodemo sigue preguntando respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto y entonces Jesús de alguna manera lo exhorta lo regaña y responde a Jesús y le dice eres tu maestro de Israel fíjate nada más no estaba hablando con cualquier ingenuo estaba hablando con alguien que conocía Torah alguien que conocía la palabra por eso siempre yo lo voy a afirmar no son los años que tú estás en una congregación no son los versículos que te sepas de memoria es cuánto vives la Biblia eso es lo que va a ser la diferencia por eso le está diciendo tú eres maestro y no sabes cómo fíjate nada más que interesante este versículo el cual nos hace mucho pensar y reflexionar amigos en el cual quizá podemos estar 30 años 40 años en una congregación y no haber nacido de nuevo pero déjeme déjeme seguir hacia adelante para ir terminando el versículo 11 nos dice de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no crees cómo crees si os digiere las cosas celestiales fíjate que con esto yo quiero ir terminando cuando nosotros llegamos al Señor tenemos que aprender a vivir una vida sobrenatural nuestro padre eterno es sobrenatural él no se rige por la por la ley natural como tú y yo él es sobrenatural y él nos invita a vivir una vida en sobre abundancia también pero aquí es necesario que nosotros podamos echar un vistazo a nuestra vida devocional aquí es que nosotros podamos echar un vistazo a cómo está mi relación con Dios si en verdad yo he nacido de nuevo y entonces tenemos que aprender porque Jesús le decía yo tengo que si yo les digo las cosas terrenales está hablando de las de las formas naturales que tú y yo podemos entender dice yo les yo les enseño las cosas terrenales y ustedes no las creen entonces no les puedo hablar las cosas espirituales por eso Pablo tenía un gran conflicto con la iglesia de Corintio le decía yo tengo que hablarles como a niños como a niños que no han crecido porque entre ustedes hay celos hay contiendas hay disensiones hay envidias acaso no son carnales fíjate nada más como Pablo les hablaba a la iglesia de Corintio y quizás Dios no se siga hablando a la iglesia de hoy si hay celos entre ustedes hay envidias hay divisiones no son carnales imagínate nada más que interesante importante que podamos atención en el nuevo nacimiento entonces yo quiero terminar verdad esta parte en la cual el nuevo nacimiento según lo vimos desde un contexto griego nos dice que la palabra es que literalmente quiere decir nacer de arriba nacer de la parte espiritual entonces en esta tarde mis amigos hermanos que nos hace favor de escucharnos y de estar aprendiendo quizás esto sea una introducción únicamente para llevar ese estudio más a profundidad pero lo que hoy yo te dejo en tu corazón es que si nosotros hoy podemos decir si hemos nacido de nuevo porque si hemos nacido de nuevo entonces si vale poner texto de 2 de Corintios 5 17 él recuerda que él hace todo nuevo dice que él nos da un corazón cambia el corazón de piedra corazón de carne corazón que sienta corazón que ame la piedra no puede amar y a que te llevo con esto es que cuando dios cambia tu corazón entonces tú amas al señor porque el corazón de piedra ni puede obedecer ni puede amar pero cuando dios limpia nuestra vida todos los ídolos cuando dios limpia nuestra vida de todas las inmundicias que tenemos él dice que pone corazón de carne pero también dice que él pone de su espíritu en nosotros para que obedezcamos eso es el nuevo nacimiento entonces yo te llevo a esa reflexión en este día si tú con honestidad delante del señor tú puedes decir quizá yo no he nacido de nuevo quizá las cosas que yo viví en el mundo las sigo viviendo mi vida no ha tenido un cambio pues yo quiero hoy invitarte a pedirle a pedirle al creador que él haga nosotros un nacimiento porque el nacimiento viene de arriba el nacimiento el nuevo nacimiento te lo va a dar un corazón que sea dispuesto para el creador a ser cambiado y transformado y es ahí donde tienes que anular el yo es ahí donde te tienes que dejar dirigir el espíritu de dios por el soplo y entonces ser un alma viviente ser espiritual que obedece a su creador en esta tarde yo quiero orar y si tú me permites ahí donde tú estás es que podamos decirle al señor tenemos que presentarnos muy mucha humildad delante de dios y con honestidad y poderle decir al señor que él sea el que haga nosotros un nuevo nacimiento que él esparza de su palabra en nuestra vida que dejemos de vivir una vida de pecado que solamente dios conoce tú y yo nos podemos engañar pero al creador no lo engañamos y lo que él más quiere es que nosotros tengamos un nacimiento para que para que tengamos un desarrollo espiritual alguna vez te has preguntado de por qué quizá te detienes en la vida espiritual porque de repente sientes que no creces bueno porque primero hay que nacer para poder tener un desarrollo y tener una madurez espiritual así que yo te invito a que oremos hoy y ahí donde tú estás inclina tu rostro y pedirle al señor padre te damos gloria y honra a ti en esta hermosa tarde que tú nos regalas señor gracias por enseñarnos gracias padre porque si queremos ver el reino si queremos entrar al reino señor pero ahora hemos comprendido señor que no es la denominación la que nos va a dar la entrada sino es el nuevo nacimiento es la obediencia que tengamos para ti señor padre yo te yo oro por todos aquellos corazones que hoy quizá estamos pidiendo perdón señor porque hemos estado años únicamente llevando una religión pero no una relación padre permítenos tener esa relación de hijos contigo que eres nuestro padre eterno señor ayúdanos ayúdanos a nacer de nuevo y tener un desarrollo espiritual para poder dar frutos señor porque si no hay madurez no hay fruto padre solamente el árbol que es maduro es el que da fruto padre y nosotros queremos darle fruto del espíritu señor que lo primero es el amor le doy gracias señor por cada uno de los que hoy hemos estado orando y por todos aquellos señor que han estado al pendiente de este su programa emet gracias en verdad envío un saludo a todos ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de sus dispositivos muchas gracias este es tu programa emet y bueno pues yo quiero agradecer de antemano al eterno por darnos la oportunidad de estar con ustedes a todas las plataformas yo te invito a que compartas que compartas este este video que compartas esta enseñanza he visto por ahí que todas las personas en las cuales les ha sido de bendición lo han compartido muchas gracias porque no es mi palabra es la palabra de vida es la palabra de verdad la que se comparte así que únicamente yo soy un instrumento que estoy a tus servicios te doy muchas gracias y si Dios nos presta la vida nos vemos el próximo sábado recuerda este es tu programa emet y nos puedes también buscar en mi casa diosesbuenoTV y también emet.tv a través de todas las plataformas digitales nos puedes localizar Dios te bendiga y que tengas una excelente semana Shalom soy el dominio el pastor Rafael Aburto hasta la vista y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga emet Daily same b des